Cienfuegos se enfrenta a un pico pandémico preocupante. Aún cuando el esfuerzo del personal de la salud es heroico, el número de contagios con la COVID-19 va en aumento, sobre todo en edades pediátricas. Se han recibido bastantes niños que se han trasladado a centros de aislamiento y algunos aquí ingresados en el pediátrico. Resulta bien difícil, somos pocos médicos, pero no hemos parado de trabajar. Y aquí van a ver que hay varios bebés pequeñitos, pero que ya están definidos algunos para la sala y otros para centros de aislamiento. La situación epidemiológica está bien compleja en estos momentos, pero esperamos salir en lo adelante. Estamos haciendo T-Rápido, estamos haciendo PCR, lo que en algunos momentos se nos dificulta. Ayer no tuvimos T-Rápido, hoy hasta estos momentos no hemos tenido, pero no se ha obstaculizado en ningún momento la asistencia médica porque no creemos que una prueba sea lo que defina la conducta de un paciente, sino la clínica que tenga. Entonces los pacientes ingresados, si lo necesitan, sí se les hace PCR o T-Rápido para definir su conducta, igual que en los centros de aislamiento. Y los más grandecitos que van a la comunidad, aunque no tengamos acceso en estos momentos para hacerle la pruebita, si tiene cadena epidemiológica, la conducta no se va a modificar y va a seguir por su área de salud, seguimiento del mismo. Todo el mundo separado, mucha buena higiene, mucha limpieza, mucha organización y una atención rápida. En cuanto llegan, un momento con las doctoras, ya que pasa el niño que tiene, seguido la vamos a atender. Las horas de espera para realizarse un test de antígeno o PCR son extensas debido a la cantidad de personas que acuden con síntomas subjetivos a la enfermedad hasta centros asistenciales como el PPU o el Hospital Provincial. No hay capacidad de ningún establecimiento donde mantener o poner los pacientes de sospecha o con COVID. Y aquí, en estos momentos, la higiene, como usted lo puede ver en cámara, no es la adecuada. Métase al barcelón para que vea la cantidad de personal que hay aglomerado uno arriba del otro. Mi niña vino canalizada del puesto médico. Y es una reacción adversa a la vacuna. Entonces, imagínate, ¿qué tengo que hacer? Meterla donde hay pacientes que tengan COVID, ¿verdad?, para que ella contraiga el COVID, ¿verdad? Se está haciendo un esfuerzo extremadamente grande por parte de todos los especialistas, de todos los médicos. Creo que dentro de lo que cabe, se está haciendo un esfuerzo bastante bueno. Bueno, tenemos que ir a las 9 de la mañana y no podemos entrar todavía. Entiendo que hay gente preparada a otro local más, porque... Muchas personas. Muchas personas, demasiado gente. Los médicos no dan más, los ambulancieros están que no dan más, las empresas prestando servicio, que apoyan un poco más a la provincia. Desde hace más de un año, varias son las instituciones que trabajan con el objetivo de aminorar la situación pandémica en la provincia. Sin embargo, aún queda mucho por hacer. Son tiempos de no bajar la guardia, de unirnos y comprender que el mayor mal continúa siendo la COVID-19. Marian Cueto Groero, Notisur.